Bueno, acaba de concluir el Summer Camp de, bueno, muchos niños, ¿de cuántas estamos hablando y qué tantas actividades realizaron? Aproximadamente vinieron unos 70 niños en total, todos los días venían niños diferentes. Las edades están entre preescolar, que son desde 3 años, hasta secundaria, que llegaron hasta 15 años. Entre las actividades que estuvieron realizando, bueno, fueron diferentes talleres de yoga, de canto, de baile. Estuvieron realizando actividades de pintura, de entrevistas, con reportajes, como si los niños fueran ellos mismos los reporteros, los presentadores de un canal de televisión, estuvieron haciendo dibujos, todo en base acerca de Educación para la Paz. ¿Cómo viste la reacción de los niños en los talleres, la participación de ellos dentro de cada una de las actividades que ustedes realizaron? La verdad, yo los vi muy sonrientes, muy participativos y dispuestos a realizar todas las actividades que las maestras les ponían. ¿Qué te deja esta experiencia? La verdad, nosotros como alumnos nos enseña un chorro porque los niños, o sea, con ellos nos enseñan todo. Ellos como que, más que nosotros enseñarle a ellos, ellos nos enseñan a nosotros. Y nos llevamos, yo creo que todos, un sabor de boca bien agradable porque nos llenan su energía y bastante padre, la verdad. Oye, ¿qué te pareció el campamento de verano? Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? La pintura. ¿Qué fue lo que más te gustó del campamento? Pintar la paloma. ¿Qué más aprendiste? Pintar una flor. ¿Pintaste una flor? ¿Te divertiste mucho? Sí. Pues yo creo que fue un reto que lo logramos satisfactoriamente. Se logró también el objetivo con las alumnas de educación de que se desarrollaran esta competencia del diseño, del desarrollo, de la implementación, de los talleres, del poder evaluar, de hacer mejoras a los programas que ellos hacen, la interacción con los niños, la solución de problemas, el trabajo colaborativo. Todo esto se logró, entonces, pues sí, es una satisfacción el haber logrado esto en el campamento de verano. Donde convergen varias materias, también eso fue muy importante, que fueron 12 grupos los que compartimos, participaron en este proyecto único que es el Summer Camp. Pero, ¿cuál era el tema principal y qué fue lo que los niños aprendieron? El tema principal o el eje principal era la educación para la paz. Nosotros pertenecemos a la red de escuelas UNESCO y nuestro eje en el que tenemos que trabajar es justo en la paz. Lo que los niños aprendieron es el respeto a los demás, la tolerancia, el trabajar en equipo, el respetarse mutuamente, eso fue lo que más aprendieron. Y aquí lo interesante fue, bueno, y en matemáticas cómo lo vas a hacer, y en las materias de inglés cómo lo vas a hacer para trabajar esta parte de la paz. Y que a veces creemos que el trabajar con la paz tiene que ser el tema específico y no, es a través de diferentes actividades donde se van manejando estas actitudes que nos llevan a una armonía y justo a lograr lo que es la educación para la paz. ¡Gracias!